Furman es una marca de Brasil que hace estos pedales que están buenos, en este caso son dos distorsiones en una, se pueden combinar, podes poner una u otra o las dos juntas, puedes bustear una con la u otra, entonces acá estoy usando la parte de arriba que tiene tres modos. El tiene como también una especie de variac en la u otra. El otro mod es un poquito más. Música 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 Puedo poner este modo del medio, está bueno, para mirarlo con el modo de este lugar, este canal. En realidad tiene como un tono más tipo overdrive, por lo que yo… Si, si, es un poco más medioso. Pero si lo combinas se puede lograr, es audio también… Si, si, tiene game como para… Están buenos ambos… Para llegar. Para utilizar en canales limpios, súper limpios en un equipo por ahí, no sé, en gila que uno tiene que alquilar y que te encontrás con todo tipo de equipos como, no sé, Fender totalmente destruidos, que están buenísimos pero por ahí están un poco cascoteados y es una buena solución para… Una buena opción, si, si. Totalmente. Es un audio que te va a rendir muchísimo en ese sentido. Así es. Gracias por ver el video. ¡Tremendo!